Voy a explicarles cómo es, tienen ustedes aquí, me han comentado que está la exposición en la página, por lo tanto, no voy a leerla, ni voy a contar para qué sirve, que yo creo que es lo que más les va a interesar. Bueno, ¿por qué el Scalmove? Scalmove significa la utilización de los códigos QR a través de la web móvil para la unión de todos los productos y de todos los elementos y de todos los negocios que pueda haber en una zona geográfica concreta. Les voy a poner, y si me permiten, me voy a poner de pie porque es que no me gusta estar sentada. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan verlo. Hemos hecho este producto en las Alpujarras, en las Alpujarras de Andalucía. Las Alpujarras están en una zona geográfica que están formadas por dos provincias, una que es Granada y otra que es Almería. Probablemente ustedes conocerán más las Alpujarras de Granada que las Alpujarras de Almería, pero ahí están y solamente les separa una línea que es una montañita, no les separa nada más. Bien, la idea de negocio, partiendo de este ejemplo de las Alpujarras de Andalucía, vimos que tenía que ser una iniciativa comercial. Por un lado, para todos los clientes contratantes, es decir, todas las personas que tienen un negocio susceptible de ser conocido por el turista, es decir, por el usuario visitante, y que en un momento determinado, cuando están en esa zona, pues en su móvil, lógicamente, tienen toda la información habida y por haber. Y cuando se dice toda, toda. Es decir, cuando nosotros vamos a un destino, cuando vamos de viaje, cuando queremos ver una zona, pues no solamente nos preocupa el hotel, no solamente nos preocupa la comida, no solamente nos preocupan las distintas rutas o los distintos monumentos o la distinta historia. También nos puede interesar dónde puede haber una farmacia de guardia, dónde puede encontrar un coche en alquiler, dónde puedo encontrar taxis, dónde puedo comer, dónde pueden ser los más sitios para poder comprar lo más típico de la localidad, dónde puedo encontrar una oficina de turismo, dónde puedo encontrar, a lo mejor, unos museos curiosos o unos grupos de desarrollo rural que nos puedan enseñar, pues, digamos, lo profundo de esa zona. Entonces, todas estas empresas, todas estas situaciones, se van a meter en una nube y se van a poder bajar a su teléfono móvil. Eso es lo principal. El resultado es que todos los elementos, todas las empresas, todas las zonas, todos los recursos que pueda haber en una zona turística, estén metidos dentro de nuestro teléfono móvil. Eso es lo que significa Scalermove. Dicho así, pues, evidentemente, parece, ¡jo, eso es demasiado! Pero realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, es lógico y natural que en un momento determinado, cuando una persona va a visitar una zona turística, pues, quiera saber más cosas de las que hay. Se parte, como hemos dicho antes, del usuario. Hasta ahora, o todavía, en algunas formas de presentar las zonas turísticas, siempre se piensa en la zona turística, pero no se piensa en la persona. Visite usted, y no vamos a entrar en España, el Caribe. Visite usted Punta Cana. Punta Cana tiene unos hoteles maravillosos, tiene usted unas playas exquisitas, tiene un tiempo maravilloso si no te pillan las lluvias. Todo está muy bien, pero no se piensa en el usuario, porque si el usuario luego va para allá, se da cuenta de que efectivamente está en el hotel, le ponen la pulserita y no sale del hotel para nada. Porque es algo que está pensado de esa manera. Se piensa en el producto, pero no se piensa en el usuario. El Skype no es al contrario. Se piensa en el usuario, tanto contratante como en el usuario visitante, como en el turista. Vamos a proporcionar, como habíamos dicho ahí, un servicio al visitante y un servicio al contratante. Nosotros le llamamos, para poder distinguir y poder hablar un poco con un poco de claridad, ese usuario visitante, que vamos a llamarle al turista, y ese usuario contratante, que es la empresa. Las pequeña y mediana empresa de las zonas geográficas de ahí. Esto, que se ve de esta manera, es el programa, el diagrama de uso del Scalmuth. Ustedes ven, hay un cilindro que tiene varios códigos QR de distintos colores. Ese es el arte final ya. Es la parte en la que lo va a ver el usuario en una zona, puede ser la plaza, puede ser en la entrada del pueblo, puede ser en un hotel, puede ser en cualquier zona que haya considerado, en este caso, la oficina de turismo de la localidad. En esos códigos están puestos todos aquellos servicios que, en un momento determinado, el visitante necesita. Vuelvo a repetir, como decíamos antes, que están metidos en la nube. Yo no me voy a meter en la técnica, no voy a meter cómo se realiza dentro, sino cómo es desde el punto de vista y cómo nos interesa desde el punto de vista empresarial. Nosotros metemos toda la información en esa nube para que, cuando el visitante venga, pueda, evidentemente, ir a los chirimolos, como los llamamos en Madrid, y que pueda fotografiar el que quiera. Aquí no se ve muy bien, pero, lógicamente, debajo de cada código, va a ver si es un restaurante, si es una farmacia, si es un taxi, si es un destino, si es una ruta. Entonces, en cada sitio, el usuario lo que va a hacer es copiar ese código QR y lo va a tener en su teléfono móvil. También es verdad que, ahora mismo, solamente esto se puede utilizar en los smartphones y en los iPods, pero, bueno, en Apple está ahora mismo también esta aplicación. Bien, lo importante y lo más destacado es que ese usuario que está en esta zona, y volviendo ya a la zona para ponerles a ustedes el ejemplo, estas son las zonas de las Alpujarras, esto es Granada y esto es Almería. Bien, en esta zona, donde está toda la parte de la Sierra Nevada, pues hay una serie de pueblos que están muy dispersos, que tienen muy poca oferta hotelera, pero la tienen, que tienen mucho que ver como ruta y tienen, además, muchos recursos turísticos. Sin embargo, no son conocidos. Vuelvo a repetir que este es un ejemplo, es un ejemplo verdadero. No quiero tampoco que vean que a lo mejor es simplemente que se ha expuesto en ese lado y la verdadera cuestión que tienen ahí. En las Alpujarras almerienses, las distintas empresas turísticas y las distintas empresas y servicios, y de servicios que hay en esa zona, pues son bastante pobres. Son muy pobres, pobres, bueno, escasísimas. Sin embargo, en las Alpujarras granadinas sí hay una gran oferta hotelera, sí hay una gran oferta de rutas, sí hay una gran oferta de turismo. A estas dos zonas les favorece tener el Sky Night Move, porque en un momento determinado, el señor que está aquí, el señor que está en Granada y que tiene su oferta, tiene su hotel, su servicio, su empresa, lo va a dar a conocer a esta. Y estos de la Alpujarra almeriense les va a favorecer porque la gente que esté aquí va a conocer también su oferta. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista del empresario, es importante ampliar la zona geográfica de su negocio. No solamente limitarse a su zona. Si nos limitamos a su zona, es lo que ha pasado en las Alpujarras almerienses, que la conocen pocos, y que los recursos que tienen siguen siendo recursos, no los han convertido en un buen destino turístico. Es una parte importante el saber que es una oportunidad, desde el punto de vista empresarial, darse a conocer, ya no solamente en tu zona de influencia, sino también en toda la zona geográfica. Esto lo podemos extrapolar a Andalucía y lo podemos extender más a nivel de toda España. También la verdad que en nuestro teléfono móvil, bueno, podemos hacerlo, no vamos a hacer todas las rutas, pero sí, en el momento que nosotros estamos en un lado o que queremos estar en un lado, sabemos que podemos optar, una vez que vamos a ese destino, a ver todos los servicios. Esto no está en una página web, esto no está en ningún lado en el que digas, bueno, no sé dónde voy a ir, me voy a meter en el Skype. No, el Skype Move es una aplicación que se va a utilizar siempre en las zonas turísticas y que va a hablar siempre con los empresarios para darse a conocer. Es una opción comercial, es una opción comercial lo que es el Skype Move. Es importante saber que desde esta manera es mucho más cómodo, es más fácil, nos podemos olvidar de nuestra publicidad, porque lógicamente esto sí que conlleva una inversión. Toda comunicación lleva inversión, no es un gasto, eso es lo que primero tenemos que ver desde el punto de vista empresarial. La comunicación no es gasto, es inversión. Si nosotros invertimos en una opción de comunicación o en una opción publicitaria, vamos a tener unos resultados a medio o largo plazo. El largo plazo, hay que resaltarlo, se va a ver siempre en las redes, en Internet. El Internet no es, y lo siento mucho, pero no es un elemento en el cual tengamos unos resultados a corto plazo. No. Y si no, lo pueden ustedes ver y lo pueden ustedes contrastar en los estudios que han salido relativamente en esta semana pasada, en INTECO, en distintas instituciones turísticas, que la utilización de las redes es muy importante para el sector de turismo, depende mucho del sector de turismo porque le ayuda a esa competitividad, pero desde luego no tiene unos resultados a corto ni medio plazo. Si lo llevamos a otros sectores pasa exactamente lo mismo. Y es debido a que hay una muy poca interacción en ese sentido. Sin embargo, con el SkyMove nosotros lo tenemos en nuestro móvil. Y al tenerlo en nuestro móvil, cuando nosotros queramos, podemos optar a volver ahí o dárselo a otra persona. Volvemos a tener aquí una comunicación y una comunicación boca a boca. Es decir, yo se lo digo a otra persona, oye, yo tengo el SkyMove, ponte aquí, yo te lo paso y tienes aquí todos los elementos de esa zona. Por eso, y vuelvo a repetir, que el diagrama de uso del servicio, esto es el SkyMove, es decir, todas las empresas se van a unir en una nube, en esa nube se van a transformar todos en sus códigos QR, este código QR van a estar expuestos en un panel en los pueblos, en las zonas, en las rutas, en donde se considere, y ahí el usuario va a coger aquello que le va a interesar. Normalmente, siempre se va a utilizar, siempre se va a coger lo que, eso ya es privado, eso ya es muy subjetivo, lo que se quiera, pero siempre desde el punto de vista del empresario es muy interesante meterse dentro del SkyMove, porque ahí estoy, es una forma de publicidad, es una forma de darme a conocer y es una forma de competitividad todos juntos. Si todos juntos en esa zona nos unimos, vamos a ganar más. Siempre es difícil pensar que en un momento determinado, decir, bueno, pero ¿cómo me voy a juntar el hotel tal y el hotel tal de una misma zona? Nosotros somos competencia en esta zona. No, no son ustedes competencia. Podrán ser competencia desde el punto de vista empresarial porque ustedes están haciendo una publicidad independiente con la otra. Pero si unimos todos, y más ahora, en este momento que estamos viviendo en España, si unimos todas nuestras fuerzas en el propio destino, pues evidentemente vamos a ganar todos y vamos a ganar, como debe ser, el poder tener una competitividad legal en ese aspecto y luego una producción buena. Hay algunos que pueden preguntarse, que de hecho es algo que también nos lo han preguntado en otros sitios, que dicen, sí, pero si yo me meto en el SkyMove y también está, si en este pueblo hay dos hoteles y nos metemos en los dos hoteles, pues evidentemente ya estamos haciendo la competencia dentro del SkyMove. No, si los dos tenéis una oferta equitativa, pues solamente el usuario va a ser el que va a decidir cuál le va a gustar más. Si tenemos cortinas feas en el hotel, pues lógicamente a lo mejor el usuario no va a querer ese. Pero sí, desde luego, va a tener la oferta en paridad. Va a tener todas las ofertas de una misma zona en un mismo sitio y va a ser el usuario el que va a decidir. Que eso es lo importante. Partimos siempre de lo que quiere el usuario. Nosotros siempre le vamos a preguntar al usuario. A nosotros nos interesa el usuario. No me interesa el pensamiento que pueda tener una zona o la organización de la zona. Voy a pensar qué es lo que le va a gustar al usuario. No, pregúntele. Pregúntele y cuando sepa lo que quiere, entonces hágalo usted. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Ese es el viaje del usuario y del visitante. Yo me trato más al usuario visitante, vuelvo a repetir, porque es importante para ustedes. El usuario visitante, que es el turista, es nuestro consumidor. Y por tanto, debemos de conocerlo. Debemos de saber cómo respira. Cómo respira. Una vez que él ya conoce el SkyMood, va a usar, como decíamos antes, y lo va a archivar en su móvil. Y lo va a compartir. Lo va a compartir porque lo va a poder meter también en su internet, en su PC. Además, le va a proporcionar, aparte, lo que es a partir de la página web, toda la información. Los códigos van directamente a la página web de la empresa. Siempre. Ya saben ustedes que un código QR le da una dirección web y usted, a través de la web móvil, puede entrar en esa página. Nosotros, antes de seguir, les tengo que decir que hay una parte dentro del SkyMood que en un mismo código QR hemos metido dos empresas. Y salen una página que está compartida por esas dos empresas. Porque hay algunas veces que así se rebajan los costes. Entonces, es interesante que lo sepan, que también es una oportunidad. No tengo página web. Bueno, pues puede usted compartirla con otro servicio. No hay ningún problema. Una vez que el usuario está viendo y está definiendo y decidiendo qué es lo que quiere ver en esa zona turística, lo va a vivir. Se va a ir allí. Y va a vivirlo todo. Va a estar viendo todo aquello que le interesa ver. Si hay unas jornadas de setas, pues a lo mejor a él no le interesan las jornadas de setas, pero sí que le interesa ir al campo a pasear. Entonces, bueno, pues tiene esa posibilidad. Tener a partir de esa información que se le está dando en los QR, vivirla como él quiere. Y luego ya después le van a dar una serie de actividades. Nosotros le hemos titulado yincana. Si ustedes saben cómo es una yincana, pues hacemos unas rutas dentro de, en este caso, en las alpujarras, no lo voy a repetir, que es el ejemplo que estaba poniendo. Hemos hecho unas actividades de yincana. Una vez que estás en el destino, ¿qué es lo que hago? Vale, pues usted puede ir a la plaza, que en la plaza le vamos a dar un mensaje. Va a tener usted un mensaje, por el cual le vamos a decir y enseñar que puede ir a la empresa tal, a la tienda tal, a la ruta tal o a la información tal, que le van a dar ahí, pues una charla, un museo o lo que él le haya pedido. A partir de ahí, ese mismo sitio, en ese mismo lugar donde ha ido, pues le da otra información que va a ir a otro sitio para poder ver la zona. Pues las ruinas románicas de habla, en este caso, que es las alpujarras de Almería. Entonces, se va por allá y ahí hay alguien que les va a enseñar, que les va a hacer disfrutar de esa zona. Y además, una vez que ya luego después ha hecho la ruta, pues le va a dar otro sobre, le va a dar otra información en la que decide dónde puede ir a comer. Y así hasta que termina la yincana. Esa es una actividad que nosotros nos hemos inventado, que se ha hecho, pero que se puede poner la que se quiera. Eso no tiene tampoco mayor problema. Es un ejemplo simplemente de actividad que se puede hacer. Desde el punto de vista empresarial, el SkyMove, vuelvo a repetir, es una inversión. Al ser una opción comercial, lógicamente hay que comprar el espacio. Lo que hacemos dentro de los ayuntamientos es que reunimos a todo el tejido empresarial de la zona y de la zona de influencia, no solamente de un ayuntamiento. Cuando vamos, lo que es, por ejemplo, en este caso, de la zona de la comarca de las Alpujarras, reunimos a los ayuntamientos, reunimos al técnico o a la persona responsable del turismo para exponerle la posibilidad de hacerles llegar, a todas las asociaciones empresariales de hostelería o de turismo que existan en la zona, la posibilidad de poder estar dentro del SkyMove. Hay unos precios competitivos, se paga al año, no es excesivamente cómodo, vuelvo a repetir, porque solamente se da una información que se va actualizando, si se tiene página web, se va actualizando poco a poco a medida que se va metiendo dentro del QR. Por lo tanto, siempre van a tener una información actualizada el usuario. Se paga al año, vuelvo a repetir, y dependiendo de las tarifas que tengan ellos. Aquí nosotros no tenemos las tarifas, las tienen ellos. Es decir, en un momento determinado, cuando se habla con los ayuntamientos, cuando se habla con las asociaciones o con las empresas turísticas, ellos se llega a un acuerdo de un precio, ni el tuyo ni el mío, uno que sea conforme a ellos. Pero sí digo, y además hay que reconocer, que es una opción comercial, pero como opción comercial requiere una inversión de dinero. Muy poca. Tampoco les voy a decir que es mucho. Les puedo poner los precios que se están ahora mismo dando y son unos 100 euros al año, nada más, y se pagan una vez. O sea, que no nos hacemos rico con esto, pero sí hacemos lo que es interesante y dar a conocer al empresario una nueva forma de competitividad, una nueva forma de darse a conocer y al usuario turista que vean y que tengan toda la información junta en su teléfono móvil. Que es importante, porque ustedes como empresarios y ustedes también como turistas, pues muchas veces a lo mejor se han encontrado con la, no sé, vamos, por lo menos yo sí, el decir, bueno, estoy en un sitio y ahora, ¿qué hago? Porque me voy a la oficina de turismo y resulta que no está abierta, porque ya no es hora, y me meto en el internet y resulta que no está actualizada la página, ¿qué se ocurre? Y voy a un hotel, que es muy bonito por el web, y cuando llego ahí digo, fotógrafo bueno, ¿eh? Porque la ampliación que ha hecho de la habitación, estupenda, y luego no cabemos ni la maleta ni yo. Entonces, todo eso que hay en la página web, en un momento de tenerlo nosotros lo podemos ver, pero si nosotros lo tenemos, si nosotros queremos ir y ya lo tratamos estando ahí, es decir, el destino turístico nosotros no lo vamos a poner, y vuelvo a repetir porque es muy importante, porque mucha gente piensa que esto está en internet. No, yo quiero ir a las alpujarras, pues me voy a la página web de las alpujarras, y en la página web de las alpujarras sí me voy a encontrar el Scan and Move, eso sí que lo voy a encontrar. Me voy a las alpujarras, pues si voy a las alpujarras, cuando vaya a cualquier pueblo de las alpujarras, me voy a encontrar al expositor con todos los códigos QR, eso es lo importante. Y siempre la información va a estar siempre, siempre actualizada, porque se va a acoger ya no solamente de sus páginas, sino que ya hay gente que está preocupada para que los contenidos siempre estén actualizados. Creemos que es una forma comercial, volvemos a decir, es una forma comercial en la que gana, pues no solamente un beneficio económico los empresarios, sino también gana en sí la zona geográfica, porque al estar, y vuelvo a repetir, todos unidos, es más importante y es mucho mejor que al estar por separado. Ganarán porque en un momento determinado ese usuario va a ver todas las opciones habidas y por haber que hay en esa zona, y eso es muy importante. No sé si a ustedes les habrá pasado, porque a lo mejor en un momento dicen uno, yo he ido a tal sitio y he visto esto, y dicen, pues yo también he estado y no lo he visto. Bueno, pues quizás si nos ponemos todos juntos es muchísimo más importante. Este es uno de los proyectos, traía dos proyectos, y es este, bueno, me he pasado, da igual. Es, se llama SD Hub, este proyecto. Bueno, les tengo que decir que los nombres de los proyectos, los tecnólogos, los profesionales de las tecnologías de la información y de la comunicación piensan en inglés siempre. Y entonces, todos los proyectos, pues llevan nombres técnicos y en inglés. Entonces, este es SD Hub. SD no es en inglés, son las siglas de los espacios sociales de innovación. SD es una sigla de los grupos rurales que hay en distintas zonas de España. Y el hub es el eje, hub en inglés es eje. Entonces, es el eje de los entornos rurales, SD Hub. El SD Hub es un proyecto que está todavía en ejecución, está en su tercera fase, no está todavía comercializado, no está todavía presentado ni siquiera a la prensa. Se presentará aproximadamente para mayo del año 2013. Es un proyecto que ahora mismo lo estamos dando a conocer. Bueno, realmente son ustedes los primeros como público que lo van a ustedes a conocer, porque el testeo que se ha hecho para realizar este programa, sí lo hemos estado hablando con distintos grupos rurales, pero no a nivel público, a nivel general, ni tampoco a nivel de una ponencia. Es la primera vez, es un proyecto, vuelvo a repetir, no está todavía en práctica, estamos en ejecución. Y es un proyecto más dedicado a las pequeñas, a las empresas que forman parte de un entorno rural. Los SDIS, no sé si ustedes saben a qué se llaman SDIS, a esos espacios sociales de innovación, son todos aquellos grupos rurales, asociaciones, que existen en las zonas de, una zona turística, en este caso determinada, en el que están formados por todos los empresarios, los pequeños empresarios, asociaciones, algún centro o universidad y la administración. Hay cuatro ejes dentro de los SDIS. ¿Para qué se hace y para qué se forman de esta manera? Bueno, porque lo que decíamos antes, unidos vamos a llegar más lejos. Por separado, llegaremos, pero más tarde. Entonces, los SDIS, y yo creo que ustedes los conocerán, son grupos que están muy interesados en todos los elementos de tecnología y en todos los asuntos que puedan llevar a cabo un fin económico bueno para todos. Tienen, además, fondos FEDER, lo cual quiere decirse que no son pobres, es decir, tienen ellos una inversión que la están utilizando, lógicamente, para el bien de los grupos rurales, y lo que quieren ahora es tener una interconexión entre distintos SDIS de España. Actualmente, dentro del SDHUB tenemos 56 SDIS. Hay muchos más en España. Por eso les decía que ahora mismo es la primera vez que nosotros lo tratamos públicamente, pero en el testeo y en la comprobación y en la investigación para realizar la primera fase, la preliminar, estuvimos hablando con los 56 SDIS. Hay muchos más, hay muchos más en España. ¿Para qué queremos hacerlo? Bueno, pues, es esa interconexión de contenidos. Es una forma, otra forma distinta de darse a conocer. Esta no es publicidad. Esto no tiene nada que ver con publicidad. Esto es comunicación. Los contenidos que pueden tener los SDIS, los distintos grupos rurales, desde el punto de vista del turismo, se van a incluir como contenido y como nota destacada en una página web que se va a llamar así, SDHUB. Esta página tiene una interacción con los distintos grupos y, además, con sus distintos usuarios. De tal manera que le podríamos llamar el blog de blog. Porque muchos pueden poner ahí información, otros pueden contestar y unos quintos o cuartos pueden también meter su información ahí. Si me ha gustado, si no me ha gustado, yo quiero esto, yo les propongo esto. Es una forma de comunicación del usuario con los SDIS. Y es una forma de comunicación de los SDIS con los otros SDIS. ¿Qué resultados tenemos con eso? Pues el intercambio también de ideas. El intercambio de conocimientos. El intercambio de lo que hacemos aquí. Yo quiero que lo conozcas. Es una forma de dar a conocer en distintas zonas españolas, en distintas zonas geográficas, qué es lo que hacemos. Y es una forma de darnos a conocer como zona turística también. Entonces, vuelvo a repetir que está en proyecto, está en proyecto, está en fase de ejecución. Y, por lo tanto, tenemos una pantalla, un pantallazo. Aquí está. Esta es la página que, vuelvo a repetir, esto está todavía en pañales, es decir, estamos todavía mirando a ver qué podemos poner. Tenemos aquí lo que es el proyecto, bueno, las cuatro frases que estábamos comentando. Y estamos ahora mismo en esto, en el diseño y en la elaboración de la web. La investigación técnica de los sistemas, eso sí que lo hicimos. Teníamos que ver si se podía, a ver por dónde se podía coger los contenidos. Estaban las redes sociales, estaban los blogs, estaban los Wordpress, estaban sus páginas. Y hubo una investigación a ver cómo, qué tipo de forma utilizaban los distintos sédits para dar a conocer sus informaciones. Si utilizaban Java, si utilizaban Winlab, si utilizaban cualquier técnica. Vuelvo a repetir que lo de la técnica, o sea, la primera investigación aquí no es que nos interese, sino que, bueno, que tampoco nos lleva a ningún interés para poder explicar la página. Lo que sí es esta, el análisis y la selección de contenidos. Hubo una investigación muy exhaustiva de los distintos sédits y mirando todas sus páginas, todos sus contenidos en las distintas formas que puede dar el contenido en la red. En las redes sociales, en los blogs, en los Wordpress y en su página. Bueno, vimos que lo que era actualizado, actualizado, más o menos era del año de abril, marzo del 2012. El estudio lo hicimos en septiembre, agosto-septiembre, y la última actualización que tenían las páginas era de marzo del 2012, algunas incluso de octubre del 2011. Y evidentemente no era bueno, porque ¿cómo me estás poniendo que tienes unas jornadas micológicas de marzo del 2012 y lo estoy viendo en noviembre del 2012? Ya no me vale. Esto no me vale. Entonces hubo que hacer una retrospectiva, hablar con todos los sédits para decir, a ver, vosotros no podéis poner una página web y olvidarse de ella. Y tener una Facebook y poner que la menganita ha tenido un premio de macramé, nada más. Porque eso no es un contenido. Así no vais a daros a conocer. También es verdad que había y hay varios sédits con sus páginas impresionantemente buenas, pero muy buenas, en las que utilizan y viven en sus redes. Es todo lo actualizado al momento. Como pueden ser, por ejemplo, dentro de Castilla y León hay una y dentro de Castilla-La Mancha hay otra. Bueno, en Castilla-La Mancha hay dos. En Asturias, por ejemplo, van todo tecnológico. Es impresionante cómo pueden tener, lo tienen todo muy estructurado desde el punto de vista tecnológico. Y luego también pueblos en Andalucía que utilizan, que se llaman pueblos conectados y que, bueno, pues hasta tienen distintas redes dentro del pueblo. Y por ahí se van comunicando. Ese chiste que hay que dice que la madre llama al hijo por el WhatsApp para decir, nene, vente a cenar dentro de la misma casa, pues eso en habla ocurre. O sea, ocurre. O sea, todo el mundo tiene su red social, todo el mundo tiene su WhatsApp y todo el mundo se comunica por las técnicas. Yo no digo nada, pero a mí me parece que, mientras esté el habla, que se quita el WhatsApp. Pero bueno. Bien, ese análisis de selección de contenidos nos hizo ver lo que les estoy comentando. Que había unas que tenían muchas cosas y otras que no tenían. ¿Qué ocurría? Pues que las que tienen mucha información, evidentemente, son mucho mayor conocidas. Y las que tienen toda esa información, tienen muchos usuarios turistas. Las otras no, porque rechazan toda la utilización de unas técnicas de comunicación que no actualizamos, son muros de comunicación para nuestro usuario. Por lo tanto, no era bueno. Les convencimos de que, si ellos no querían tener lo que es la página web actualizada, pues que se metiesen en el proyecto de SDHUB. Porque, de esa manera, se podrían dar sus contenidos a otra serie de personas. Y podían interrelacionarse con otros SDHUB y se podrían interrelacionar también con el posible usuario. Bueno, pues eso fue un proyecto, unos días intensos, porque, bueno, evidentemente, ya les digo que son 56 SDHUB los que los hemos probado. Que hay muchos más, que queremos que se metan muchos más, que hay que ir a verlos, que tienen que conocerlo. Y que, evidentemente, es un ejemplo que todavía está ahí. La página es esta. Utilizan el verde. El formato es este. Ustedes ya lo verán a partir de mayo. El color utilizan verde. Es el verde. Todo color y toda forma tiene su razonamiento. ¿Por qué utilizan el verde? Aparte de que es el color corporativo, lo rural, siempre, inconscientemente, se utiliza el verde. España es verde, no es azul. Aquí es fundamental. Tengo que hacer un hincapié. Es toda la península, no solamente España. Es España y Portugal. Las islas, por ejemplo, Canarias, no. En Canarias no ha habido posibilidad porque en Canarias no hay, los grupos de desarrollo los tratan de otra manera. Cuando estamos todavía intentando y estamos queriendo que también se metan, porque, obviamente, para las islas es muchísimo mejor, para que se den a conocer a través de una página, que es una forma para las a conocer, tanto que se quejan con toda la razón de que no tienen lo que es un turismo español rural, un turismo español que pueda ir a las zonas. Porque, bueno, no lo publicitan ni lo comunican. Bien, Ceuta y Melilla no están incluidas. Lo digo porque Ceuta, no sé cuántos kilómetros tiene, pero sí sé que Melilla tiene 12 kilómetros cuadrados. En cuanto nos demos un paseo, ya nos hemos ido a Marrocos. Solamente tienen una zona y no es industrial, no es rural, perdón, es industrial. Es solamente un puerto franco. Viven del comercio. Las cuatro culturas que hay ahí viven del comercio. Entonces, tanto Ceuta como Melilla, en ese aspecto, aunque tienen zona turística muy bonita, pero no es dentro del espacio social de innovación. No lo cumplen. Como zona no lo cumplen. Bien. Aquí hay tres partes. Una parte de columna en ladrillo. Que se van poniendo y se van actualizando los distintos contenidos de los distintos ESDIs que está formada la página. ¿Qué se consigue con esto? Pues que la persona que quiera conocer la información, la comunicación de este tipo de ESDI, pincha y la va a tener. La comunicación va a ser cualquiera dentro de ese ESDI. Hemos dicho que los ESDIs están formados por empresas. Y eso es lo importante. Se relacionan las empresas unas con otras para dar un bien común. Si aquí nosotros ponemos nuestra empresa, es decir, si nuestra empresa ha tenido algo nuevo, ha hecho algo novedoso, pues probablemente estará aquí metido. Y si está aquí metido y lo están viendo, probablemente pincharán. Y si pinchan, ya tienen una información y un interés hacia esa zona. La guardarán en su ordenador o en su mente. Pero ya tienen ahí una forma de comunicación. Ya tienen ahí una forma de comunicación. Aquí estarían las más novedosas. Las que sean. Todas estas noticias vienen de sus, vuelvo a repetir, de sus informaciones. De sus páginas de redes sociales. De sus contenidos en sus páginas web. Y de sus blogs o incluso de las mismas y propias que puedan hacer lo que es la ESTA. Esto es el proyecto. No hay más. Y estamos para mayo intentando que la gente pueda conocerlo de manera oficial. Ya termino con ello. Solamente decirles que estos dos proyectos son dos proyectos utilizados en el sector de turismo. A través de las nuevas tecnologías. Para tener una buena reputación dentro de las empresas turísticas. Y que uno es publicidad y que el otro es comunicación. Ambos son muy importantes para la reputación de nuestras empresas. Y que la reputación no solamente es online sino también offline. Espero no haberles aburrido. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.